Suba sus manos y muévase desde los lados Tire abajo al cuerpo Mike, métase un poquito y tira al cuerpo eso, busque el cuerpo y los costados también Eso, ya viene un poquito más rápido y sálgase rápido Muevase, muevase, muevase a los lados, sálgase de ahí y váyase para allá Muevase, muevase, hay que mirar hacia la derecha también, nada más todo hacia la izquierda Hágale fintas, hágale fintas también, mueva su cabeza El cuerpo, el cuerpo, no todo es a la cara Jálese la cadeta un poquito, jálesela hacia abajo Vaya para allá Doble jab, hay que marcar su doble jab Tire la derecha, tire la derecha, aníme a tirar la derecha, ¿eh? No la guarde Derecha, hay que tirar la derecha Doble jab, cruzado, doble jab, cruzado, ganchos Acérquese y tírele los uppers y los ganchos Eso Los ganchitos, no se vaya con las fintas, tírele Eso a distancia, distancia, manténgalo a distancia Tírele jab Ya vi cruzado, ya vi cruzado, ganchos Ya velo, ya velo Eso, más rápido, no, no Eso, rápido, rápido, rápido Porque si no le va a ganar con el contragolpe Tírele jab, tírele jab, el cruzado, cuidado Tiempo 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 Tiempo